ahora ya estas raícitas que veis que veis aquí se van a poder meter y a seguir trepando y vaya hola chicos qué tal venimos a Moisplan soy Moises este es un vídeo continuación de un vídeo anterior que hice hace unas semanas que se titulaba trasplantando mis esquejes de monstera adansolí aquí esos esquejes que trasplanté y que puso un tutor ahora ya han colonizado todo el tutor y ha llegado hasta arriba del todo entonces os voy a explicar cómo ha sido y qué hay que hacer ahora porque evidentemente ya no queda más tutor y algo habrá que hacer así que nada sin más vamos con el vídeo hoy en el momento que grabó este vídeo justamente hace un año entero desde que hice unos esquejes a mi monstera adansolí y este ha sido el resultado después de un año pero hasta aquí bueno han pasado por diferentes fases todos estos procesos los he documentado están en diferentes vídeos que podéis ver en el canal y lo primero que hice fue cortar unos esquejes y los puse en una maceta y esperé a que salieran una vez salieron en este caso creo que puse cinco o seis esquejes no me acuerdo no todos salieron pero sí que salen casi todos creo que aquí hay como tres o cuatro y nada pues una vez salieron bien ya tenían bastante hojita era una plantilla pues ya bastante bastante estable digamos entonces yo ya los hice un trasplante y les puse un tutor ha pasado todo este tiempo yo en este tiempo lo que he hecho es sobre todo cosas muy importantes es darle mucha luz mantener el sustrato húmedo tiene un sustrato especial un sustrato que logra mantener la humedad y al mismo tiempo la oxigenación con lo cual evita la pudrición de las raíces es una planta que le gusta tener sustrato bastante húmedo siempre y cuando sea el sustrato bueno sea el sustrato adecuado para ella el tutor también es algo que yo mantuve húmedo aunque en en al principio había mucho tutor y la planta estaba abajo del todo entonces claro puedes pensar y para qué mantenerlo todo húmedo bueno es una manera de poderle dar humedad a la planta si mantenemos el tutor húmedo aunque la planta no haya llegado aún al final hacemos que se genere un ambiente de humedad y eso va a promover que las raíces aéreas y la planta en sí tienda más a echar raíces entonces en este caso aunque es un rollo porque es un rollo la verdad tienes un tutor muy grande una planta muy pequeña y tener que estar manteniendo el húmedo porque de por sí estos tutores cuestan de mantener húmedo pues es un rollo pero bueno al final si lo consigues vas a generar esa humedad que le va a ir bien a la planta la planta como podéis ver es una planta que ha ido trepando en ningún momento está atada así que al principio se ata un poquito lo podéis ver en los otros vídeos pero luego ella ya a ver un momentito que se enseña esto va afuera ella si os dais cuenta no sé si lo podéis apreciar ya mete sus raíces dentro del tutor y ella fijaros es está totalmente agarrada al tutor vale mirad aquí podemos ver la última raícita que sacó esta raíz parece que no pero por dentro ha metido ha sacado raíces que están dentro del tutor si os fijáis veis no se puede separar por más que haga un poco así que se hace mucha fuerza separaría pero es una raíz es un tallo que ya está totalmente agarrado al tutor la planta es una planta a la que yo no le he dado un cuidado muy 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 especial mirad el tamaño de sus hojas ahora mismo que es gracias al tutor es una hoja para que se nos mostrara en sony súper grande y aunque será más ahora está empezando a ella a hacerse adulta y todas sus hojas cada una que saque pues a lo mejor es un poquito más grande podéis ver que tiene como un pequeño variegado en sus hojas esto no es inédito de la planta esto es algo que ha pasado en esta planta en concreto porque la he descubierto un poquito durante este año pues ha habido momentos en los que no he regado el tutor como se debería hacer lo mantenido muy seco o se me ha secado un poquito el sustrato o incluso ha tenido trips en la planta entonces todas estas cositas han ido haciendo que la hoja pues sufriera y por eso tienen estos degradados unas más que otras también lo que hice que no debería haber hecho es cambiarla de sitio y esto también le afectó a la planta entonces ella lo a mí por lo menos me lo transmite en que sus hojas pues el color acaba siendo un poquito como raro ya os digo como degradados el verde no es el verde intenso que debería de ser pero esto es por estos factores es porque se me olvidó regar en varias ocasiones el tutor al mismo tiempo también el sustrato y la cambié de sitio varias veces luego los trips pues bueno tuve una plaga de trips que me fastidió algunas hojas pero que ahora ya bueno la planta está bien se pudo solucionar solucionar y poco más ya os digo esta planta es una planta muy fácil está no estoy hablando de la danzoni variegada o de las diferentes variedades que hay de danzoni yo estoy os estoy hablando de la danzoni común que es la que es totalmente verde es fácil no requiere de mucha humedad si le das humedad mucho mejor pero no la requiere yo la he tenido en casa en el salón aquí que sí que tiene mucha luz pero humedad tiene la justa que hay en el ambiente que oscila muchísimo por donde yo vivo esta planta ha estado en niveles de humedad del 40 por ciento y pues eso tiene sus cositas pero está perfecta sí que os recomiendo que la fertilicéis porque cuando esta planta está así como creciendo tan vigorosamente y sacando gas tan grandes pues va a necesitar pues alimento que probablemente cosas que tienen las hojas sea porque no la he alimentado en el momento adecuado porque porque no tengo tiempo porque no me acuerdo por mil cosas ya sabéis si tenéis plantas que estas cosas pasan y nada más aquí ahora mismo hay un tallo principal que es el que yo más cuido y luego hay estos tallitos que son los esquijes que eran más pequeñitos que están subiendo veis que ya cada vez tienen la hoja un poquito más grande pero todavía están ahí evolucionando están muy chulos entonces ahora qué hacemos porque claro como podéis ver la planta ya ha trepado ya está en lo último del tutor mirad este esta parte del tallo veis aquí que ya tiene estas raícitas que está sacando en el nudo vale pues esto ahora mismo no va a tener dónde adherirse y dónde seguir trepando hay que hacer algo con este tutor entonces vamos a vamos a ver qué hacemos tenemos tenemos dos opciones una de dos cortamos el tallo con parte del tutor lo ponemos en el sustrato en una maceta nueva y le añadimos otra parte de tutor y que la planta siga su curso esto será algo ahora mismo algo un poco agresivo o bien lo que podemos hacer es como esa planta no es muy alta ahora porque la tengo puesta en una mesita vale para que esta la altura la podáis ver pero en realidad no es muy alta entonces ahora lo que podemos hacer también es añadir un tutor a este tutor y que siga creciendo y ya una vez cubra ese tutor entonces sí que miraremos un vídeo y miraremos a ver qué es realmente lo mejor para ella en ese momento. Así que nada, chicos, yo creo que lo que voy a hacer ahora es eso, es añadirle el tutor y esperar que siga creciendo, que siga creciendo y que siga sacando hojas más grandes. Así que nada, vamos a ello. Para los que no lo sepáis, tengo vídeos en los que enseño cómo hacer este tutor. Es un rollazo, ahora hay que hacerlo, pero bueno, no lo vamos a hacer. Ahora tenemos la suerte de que en MoiPlants están hechos. Ya no hago ningún tutor más, ni ensucio nada, ni paso tres horas haciéndolo. He decidido que vamos a comercializar estos tutores, así que el que lo quiera y no quiera tener que hacerlo, comprar un montón de materiales, bueno, es todo el rollazo este, que yo ya me he cansado y decía, oye, mira, yo ya no hago ningún tutor más. Los hacemos, los tenemos para la venta y también así cojo y los uso yo. Entonces, aquí tenéis el tutor, lo tenéis en la web, en moiplants.com. Esto es lo mejor que he hecho en mi vida, porque no tenéis que hacer un tutor, cuando trasplantas una planta es ya media vida. Así que nada, vamos a sacarlo. Y vamos simplemente a ponerlo. Imaginaros, sacar y poner. Es un lujo, para mí es un lujo. He hecho tantos tutores, en el momento de hacer una planta, incluso la noche de antes, que te pones a hacer el tutor para luego mañana poderlo trasplantar y es como, oye, lo ensucio todo y me estreso. Así que mira, ahora aquí, lo más que me voy a estresar es en desenvolverlo. ¿Qué os parece? Encima va súper bien embalado. Este tutor viene ya humedecido, por eso viene embalado también con un plástico. Porque un problema también que hay muchas veces, a no ser que el musgo que compres ya venga humedecido, que entonces es súper caro, es que hay que humedecerlo. Y humedecerlo pues es otro rollo. Otro rollo. Para mí todas estas cosas son un rollo, porque a mí lo que me gusta es ya ponerlo, no tenéis que hacerlo. ¡Tachán! ¡Listo! Aquí he hecho como siempre, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta parte no hay... no está rellenado con musgo porque esta es la parte que debe de ir introducida en la tierra. Entonces, en ese momento, en el que lo introducimos, el sustrato se mezcla con el tutor y lo que conseguimos es que también coja mucha estabilidad el tutor y no tienda a moverse, que siempre se va a mover un poquito porque es inevitable cuando la planta tira de él que se mueva. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, bueno, en este caso, como va a ser para aumentar el tutor, no pasa nada porque me viene también súper bien, porque lo que voy a hacer es ponerlo por este lado y dejamos arriba esa parte, que el día de mañana la podemos rellenar o la podemos usar para regar, para poner la botellita. Vale, entonces vamos allá a proceder a la unión. ¿Cómo lo voy a hacer en este caso? Cada caso es distinto, porque no es lo mismo una planta que rodee todo el tutor como una planta que solo el tutor, digamos, esté colonizado por un lado. Entonces yo aquí, la mejor manera que he encontrado es comprar un tutor de estos que viene a ser como un trozo de hierro plastificado y ponerlo desde abajo para poner unir los dos tutores, porque si simplemente unimos este tutor aquí arriba va a tender a caerse, sobre todo cuando la planta tire de él. Entonces lo que voy a hacer, ya que es bastante largo, es coger la parte de atrás, que es donde menos planta hay, hay un poquito, pero hay poca, y introducirlo en el sustrato. Sí, se va a dañar alguna raíz, pero bueno, como a mí ya las raíces que me interesa son las que van por aquí, tampoco pasa nada. Vamos a mirar que de largo nos ve, nos da de sobra. Entonces lo voy a introducir, a ver, lo voy a introducir más o menos al lado del tutor anterior, este es un tutor improvisado que hice, por eso no tiene, bueno, es improvisado. Esto ya no me pasa más porque como ahora los compro, ya vienen bien hechos. Entonces nada, vamos a introducirlo aquí, escuchamos cómo se rompen las raíces, el peor sonido que existe. Bueno, más o menos, así. Vale, ya lo tenemos ahí atado. Ahora lo que voy a hacer es ir atando este tutor al tutor anterior, y si no tiene tutor anterior, como en este caso, que solo hay una parte con tutor, veis que le puse un tutor pequeñito porque no tenía, hablo del verde. Bueno, pues lo que voy a hacer es atarla directamente a la malla. Voy a empezar por arriba, para que ya se me acerque un poquito, y es simplemente con una brida lo atamos. En el fondo con una sería más que suficiente, pero bueno, voy a poner una también en la parte del medio. Y como ya está en la tierra, en un principio, es más que suficiente. Luego, si no, pues ya se le va añadiendo más abajo. Pero bueno, para que no se haga tampoco el vídeo súper, súper largo, para que no quede... A ver, como veis, siempre, pues, el musgo no llega exactamente al final, igual que aquí. Siempre, pues, de ir regando, pues, se acaba hundiendo un poquito. Pues lo que voy a hacer es añadirle un poquito, un poquito de musgo, para que no quede esa parte hueca. Y así un poquito. Presiono bastante, para que luego salga para arriba. Así. Ahora lo que hago... Ahora lo voy a aguantar, primero de todo. Y lo voy a aguantar, a este tutor, para yo poder trabajar con él. Entonces, simplemente lo aguanto. Y ahora ya lo voy a embridar bien. Esta es un poco la idea. Ahora es irlo cogiendo. Del uno al otro. A ver, quiero que me salga por la primera... Aquí. Perfecto. Aquí tendríamos uno. De hecho, ya así, lo que vamos a hacer es poner simplemente uno en la parte alta, en la parte media, y en la parte baja también. Y con eso vamos a tener más que suficiente. En la parte alta, bastante alto. Para que tenga fuerza. Bueno, en la parte alta ya se lo pondré. No es... Cogeré una escalerilla, porque si no vamos a estar haciendo mal. Y aquí... Otro. Aquí. Ahora tenemos cogido el tutor. No importa que no quede muy... Muy recto. Pensad que esto, luego... Se va a ir deformando un poquito, porque la planta lo va a deformar. Entonces tampoco pasa nada. Sí, que es... Bueno. Bueno, la verdad es que está bastante recto. Está más recto de lo que esperaba. Mira, lo vamos a atar aquí mejor, porque si no... Así. Vale, perfecto. Lo tenemos así, lo podemos dejar así, pero yo prefiero unir ahora... Mirad. Yo prefiero ahora unir este tutor con este tutor. Para que realmente luego no me genere ningún problema. Para que realmente no me genere ningún problema. Entonces, pues muy fácil. Está prácticamente unido. Entonces lo que vamos a hacer es... Yo doblo un poquito la brida, porque si no, no voy a poder, digamos, coger estos dos puntos que son los que quiero. Entonces, si haces así, la metes así... Y, ¿ves? Y sale por aquí. Si no, se os va a complicar mucho. Ahora ya estas raícitas que veis... Que veis aquí, se van a poder meter y a seguir trepando y vaya. Listo. ¿Cómo lo veis? Ya tiene para crecer un montón. Va a estar muy guapo. Un detalle que os quiero decir es que, si os fijáis, esta planta, cada vez que saca una hoja, si está trepando, debería de ser más grande. Aquí, como podéis ver, parece como que hojas como esta, que prácticamente son como mi cabeza, están más abajo. Las de arriba también son grandes, pero parece como que son parecidas. Y es porque estas... Esta... Estas... Digamos que de aquí para arriba no tuve mucho tiempo de cuidarla. Y digamos que la fastidia un poco. Y por eso, me lo está agradeciendo de esta manera. Con hojas un poquito más pequeñas. Pero bueno, ya se ha acabado. Super tutor. A mantenerlo siempre húmedo. A regarla en su momento. Y que siga creciendo. Y nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo productivo. La mañana me ha salido bastante bien. Estoy contento. Si os ha gustado, acordaros de darle a me gusta. Y darle a la campanilla. Y suscribiros si no lo estáis. Así que nada chicos. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo.